Hola chicos, hola chicas, aquí estamos en un nuevo video Esta vez vamos a ver Hace un año, vamos a ver Yo llevo exactamente un año y una semana tal vez Desde que empecé mi canal de Youtube Y tengo 244 suscriptores, me siento muy orgulloso de eso la verdad Y bueno, todo el apoyo gracias a ustedes Como digo, pronto se vendrá un especial Pero no quiero hacer un especial por hacerlo, quiero hacer un especial bueno bueno Y para eso ya estoy a punto de comprarme Builder's Club, se lo puedo prometer Ya estoy a punto de comprarme Builder's Club y donaré muchos Robux para el especial Que espero en ese momento ya tener 300 suscriptores Porque estoy subiendo de suscriptores de una manera bastante grande Gracias a su apoyo Vamos a buscar los juegos que he jugado hace un año Yo empecé mi canal con Polygoons Un juego bastante bueno dentro de Roblox Pero Yo los borré No me acuerdo por qué fue, por qué razón, pero los borré Y estos fueron después cuando empecé la serie de Dragon Ball Rage Pero yo me acuerdo muy bien de Polygoons chicos Yo el primer juego que subí fue Polygoons Aquí como ven era un pelotocino en Roblox Era súper nuevo, pero me gustaba Dragon Ball Rage Yo estoy desde los inicios de Dragon Ball Rage como lo pueden ver hace un año Yo enseñaba trucos aquí también Y bueno pues aquí también hace un año como ven cuando tenía 8 suscriptores solo jugando Alice.yota.yo que son juegos que me encantaban en ese tiempo No podía vivir sin ellos en serio Aquí cuando tenía Minecraft con los mods de Dragon Ball Una intro que jamás usé Yo me acuerdo de esto chicos Aquí decía Dragon Ball Rage En este tiempo había aumentado demasiado Los stats por decirlo así Para conseguir los Super Saiyajines Y eso, como las fases Y en este video explico que no voy a volver con Dragon Ball Rage por eso Porque me llevaba horas y horas de entrenamiento Para poder grabar un video Y bueno pues lo editaba Y como ven quedaban 9 minutos solo Seguí con la serie Después aquí eligieron Votaron por Clash Royale Pero seguí con la serie de esto Seguí con Clash Royale Después dejé esta serie en este capítulo Porque había un error Algo que no me funcionaba Y no podía seguir por esa razón Aquí después seguí subiendo otros juegos Y eso Pero en este video vamos a jugar Este juego que jugaba hace un año Que es Gota.io Un juego parecido a Gario Que lo editaba y subía como ven Y bueno Vamos a jugar ese Después si este video es apoyado Y me lo piden Estaré jugando otros juegos Como por ejemplo Clash Royale Y Dragon Ball Rage Ok chicos Ya estamos aquí En la página de Gota.io Ya puso aquí mi nombre RakuHydro41 Que es una skin Aunque yo me acuerdo Que yo tenía una skin Yo la subí Y creo que era Raku Me voy a poner Raku3 Que sé que es una Me voy a meter en Team 2 2 Mega Split Vamos a ver Ah yo sabía si esta skin es mía Pero para que sepan que es real Me voy a poner por ejemplo esta uno Que me gusta también Se actualizará cuando muera En la otra partida Vamos a ver Como digo es un juego parecido a Gario Que esta vez nos podemos dividir En bastantes partes En las que queramos Y bueno pues Tengo literalmente chicos Un año sin jugarlo Así que vamos a ver Que tan malo me he vuelto En el juego No se me había olvidado Porque es lo que se llama Un trick Y buenísima Bueno vamos a entrar A otra partida A ver si este compañero No es un retrasado Ahí meto un doble Bueno porque quiero A ver este compañero ahí Vamos Cuanto tiempo sin jugar este juego Que ya En serio me estoy complicando Un poco eh Ya Además yo me acuerdo Que lo solía jugar mucho Con suscriptores y eso Pero Pero después cuando lo dejé Pues Que me quieres hacer Toma Le he hecho una técnica Bueno es que Me imagino que muchos de ustedes No sabrán Como va el juego Y eso Porque o sea Jamás lo he subido Aparte de Desde hace un año Jamás lo he vuelto a subir Y pues para los que son nuevos Pues Que jueguen A donde ibas Toma Que nostalgia la verdad Me traen una nostalgia Si yo me acuerdo Cuando los editaba Y me esforzaba Y eso Pero hubo un tiempo Donde me la dio demasiado Eh ganamos Hubo un tiempo Donde me fastidio demasiado Y bueno Era por las tareas también Que No podía editar Entonces hubiera así videos Eh Que no eran editados Y eso Eh Pues no me gustaba Y aparte de eso Que El grabador que tenías Eh Había algo raro ahí Como que se había vencido Algo todo raro Y estaba buscando Otros grabadores Encontré algunos Que bueno También eran versión de prueba Y se me vencían En un tiempo Hasta que Logré descubrir Este Camtasia Que bueno Hay versión de prueba Pero yo encontré La manera de descargarlo Completo Sin pagar Absolutamente nada Ahora vamos a ver Que le hago un reverse trick Ahí Uh Oh Shit Oh my god Listo Aquí tengo miniatura Aquí tengo la miniatura De mi vida Listo En serio LOL La verdad Lo que acaba de pasar No me esperaba Que le iba a hacer el reverse La verdad No me lo esperaba Dame masa Dame masa Me van a comer Uy Toma eso Ahora que Ahora que Y bueno Este juego Ahorita lo estoy jugando Para celebrar Este Un año en youtube Que bueno Como digo Se los agradezco Bastante Como ha evolucionado Mi canal Desde los principios Por ejemplo Antes yo subía un video Y tenía un mal micrófono Tal vez no Tal vez no me escribía Aviones Y eso Y pues Era muy inexperto No compañero ¿Qué has hecho? Ajá y bueno Pues Yo estuve viendo Unos videos míos Y eso Para recordar Y me dio bastante nostalgia Le recomiendo Que hagan videos míos Viejos Porque también Le va a dar mucha gracia A mi voz Que tenía Era una voz Muy de bebecito Conchale A la gente Nos comió Y bueno Pues créanme Que si se meten En un video mío De Clash Royale Viejo O en los primeros De Dragon Ball Rage Les va a dar mucha gracia A mi voz Pero Ojo Ojo Hay algo sí Que hay que tomar en cuenta De que los de Dragon Ball Rage Yo lo hacía con creatividad Por más que mi voz No fuese la mejor En ese tiempo Eh Yo Usaba demasiado La creatividad Y lo intentaba Hacer lo más divertido Pero A ver Voy a desactivar Ajá Activo el chat Así se resuelve Una bendita situación En serio Cuando el compañero Se pasa De De payaso Ajá Y Como digo Si este video es apoyado Subiré Otro video Así jugando Dragon Ball Rage Eh Voy a ser sincero Dragon Ball Rage Es un juego Que si estoy jugando Uy Que buena compañero Ah Es un juego Que si estoy jugando Actualmente Y me gusta mucho Y Subirlo de nuevo Pues va a ser Grandioso Toma Nice Que doble Le acabo de meter Vamos Toma Te como a ti también Compañero Y listo Y listo Como ven Aquí tengo Otra skin La de Que es Raku 1 Eh Ya tengo Otra skin Uy Que buena No 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 Se va No Así estreno La skin De hace un año Como ven Aquí dice Raku Unas letras Así Tengo La skin De Goku Atrás Con un recorte Malísimo Por los bordes Como pueden ver Pero Yo era feliz En serio No tenía photoshop Como lo tengo ahorita Y pues Les voy a hacer Un pequeño spoiler Del nuevo video Que voy a subir Aparte de este Y después De los otros Que suba Si este Tiene apoyo Por ejemplo Le dará un mal rehecho Clash Royale Será solo un video No digo Que lo convertiré En serie Pero así como Para recordar Esos momentos Y Y bueno Pues Se me olvidó Lo que está diciendo La verdad Buenísimo Así se hace Bueno Ya Obviamente No se me olvidó De lo que estaba Hablando Era Paso un poco La broma Ahorita le voy a hacer El spoiler Si este video Tiene apoyo Como ya dije Si este video Tiene apoyo Y subiré los otros Bueno Aparte de este Y los otros El otro video Que voy a subir Será hablando un poco Sobre los nuevos Personajes de Roblox Que ya me imagino Que ya tienen Una semana De haber salido Y pues Yo sé que ustedes Ya lo habrán Visto O se habrán puesto Partes de los nuevos Personajes Son más realistas Y eso Ya les he dicho Así un poco Sobre lo que voy a hablar Y eso Y ya después De esta partida Les voy a mostrar La miniatura Que hice con photoshop Porque No se los he dicho Pero yo estoy En diseño gráfico En un curso Diseño gráfico Uy Y bueno pues He aprendido Bastante de ahí Y ahora siento Que puedo hacer Una muy buena Miniatura También porque No he subido video Toma Que post También porque Que no he subido video Primero por tiempo Ok Porque las tareas Estoy en primer año Y eso Y mandan demasiadas tareas Tengo una exposición Este jueves también Más bien No debería estar Grabando este video Debería estar Haciendo otra cosa Pero bueno Así como para informarles Y eso Además era un año Es algo bastante importante No es decir Oye Llevo una semana O un mes No sé Dos meses Un mes y medio Es un año Así que yo creo Que merecía la pena Hacer este video Y bueno pues Ahorita les voy a mostrar La miniatura Que yo creo Que me quedó Bastante bien La verdad Y mi personaje También Vamos a dividirnos Para que Tengan ganas De hacernos Un trick split 3, 2, 1 Ya Concha Le vale Si hubiese hecho El trick split Oh que buena Ah jaja Toma eso El karma A la gente El karma Muerte ya Y bueno Aquí está El spoiler Alto spoiler Aquí la miniatura Me quedó Yo creo que Bastante bien Con el trazo El fondo O sea El trazo Me refiero a esto Que tiene Lo blanco Alrededor de las letras El personaje También con este trazo Blanco Ahí que se remarca Por ejemplo Aquí hay un error Que bueno Porque me dio fastidio Cambiarlo Y eso Que es esto El brazo Que tengo aquí Es este mismo Pero solo digo Que por ejemplo Mucha gente Yo tengo así Suscriptor Y eso Que se han puesto así Y me han dicho Mira Raku Sacar nuevos personajes Y eso Después de 3 días Que lo hayan sacado Y bueno Yo ya tenía esto Y ellos como Ah mira Ya lo he visto Y bueno Pero Se han puesto así Completo Y eso Y bueno Obviamente No nos van a faltar Estos personajes En Roblox Va a haber gente Que no Que se lo va a poner así El típico personaje De Roblox De toda la vida Pero bueno Ya nos vamos a profundizar Más en este tema Cuando haga Los otros videos Hablando De este tema Y de los juegos Y de los juegos Que hay Lo más probable Es que lo subo Un sábado O un domingo Porque hay un juego Que lo ponen Que me gusta mucho Y tiene mucho De que hablar También de este tema De los personajes Que solo lo ponen Gratis Cuando los sábados Y domingos Y bueno Pues lo más probable Es que por eso Sea un sábado O un domingo Pero me tienen que decidir O sea Que quedó Bastante bien Yo La verdad Creo que quedó Bastante bien Hay que admitirlo Pero bueno Ya vamos a hablar Vamos a dejar de hablar De esta miniatura Y bueno Espero que les haya gustado El video Jugando juegos Bueno Jugando un juego En particular De que subía Hace un año Recuerden Dejenme en los comentarios Si quieren Cual sea el otro juego Que quieren que suba Si es que Si es que lo fuera a subir Por ejemplo Dragon Ball Rage Alice.io Que me acuerdo Que está en su vida O Clash Royale Un video Como dije No lo voy a convertir En una serie Pero puede ser un video Divertido ahí Como para Divertirnos Y eso Y bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima Adiós